muy buenas novicios de la abadía del gamer bienvenidos de nuevo ultimate admiral drink knows si queréis ver más darle a me gusta y como siempre dar las gracias a los miembros del canal también tenéis en nuestro canal de disco un hilo específico para ultimate donde resolvemos dudas y hablamos sobre todo lo que hace referencia al juego estáis invitados os dejo en el enlace en los comentarios del vídeo en este vídeo que estrena la serie de guías y tutoriales veremos los principales conceptos y consejos a tener en cuenta en las campañas también como complemento a este vídeo podéis ver el primero de la campaña con el imperio británico que subimos al canal no hace mucho y donde hablábamos y poníamos en práctica más conceptos de las campañas del juego sobre sus puntos fuertes que ya están implementados etcétera os dejo aquí arriba el vídeo por si queréis echarle un vistazo antes de empezar con el vídeo anunciaros que en breve van a actualizar el juego a la versión 1.05 en el que han implementado nuevas naciones añadido nuevas mecánicas a las campañas y añadido más contenido al juego en cuanto aparezca esta nueva actualización haré un vídeo para comentar estos nuevos cambios como hicimos con la última actualización os dejo aquí también este vídeo y en comentarios por si queréis echarle un vistazo también dar las gracias a dio por presentar en su canal el ultimate admiral y darlo a conocer a más público y a nosotros como punto de referencia muchas gracias compañero también sube vídeos de estrategia como victoria 2 y el gesto fire on 4 en la página del canal os dejo su enlace para ganar la campaña tenemos que obligar a la nación contraria a hacer un tratado de paz o que el almirante naval de la otra nación sea despedido por bajar el prestigio naval de su nación la destrucción de los buques de guerra el hundimiento de los barcos de transporte y una ventaja abrumadora en la tecnología son las formas más efectivas de obligar a la ía a capitular la proyección de la fuerza juega un papel muy importante en las campañas es el camino más rápido para someter al bando enemigo si tenemos suficiente proyección de fuerza podemos bloquear al bando enemigo al bloquearlo su economía se arruina y provoca disturbios en su país que pueden conducir a una victoria inmediata por provocar una revolución el mapa estratégico tiene varios apartados que debemos conocer aparecen mensajes de alerta de batallas en la parte izquierda desde este panel podemos elegir las batallas que queremos ejecutar en el mapa aparecen diferentes nombres de mares y océanos cada océano representa un área de batalla por separado si colocamos en el mar del norte por ejemplo una flota esta flota se enfrentará principalmente a los barcos de la ía que ha colocado en el mar del norte tenemos que tener en cuenta esto para la proyección de fuerza de la nación y las pérdidas de transporte al comienzo de cada turno la pérdida de transporte al comienzo de los turnos se basa en la proyección de fuerza de poder relativa en comparación con la del bando enemigo y se calcula para cada área de batalla si por ejemplo en un área tenemos muchos acorrafados por lo tanto una gran proyección de fuerza y el bando enemigo no los tiene entonces serán ellos los que comenzarán a perder barcos de transporte las partes clave de esta pantalla son los tres controles deslizantes y el tamaño del astillero el aumento de la investigación aumentará la tasa de desarrollo de nuevas tecnologías aumentar el entrenamiento de la dotación hará que haya más tripulación disponible para nuestros buques de guerra y además aumentará la tasa de aumento en los niveles de experiencia de nuestras dotaciones la barra deslizante para el transporte es la más complicada de ajustar si el porcentaje de transporte desciende por debajo del 100% nos va a penalizar económicamente y reducirá los fondos disponibles en cada turno de juego como regla general maximizamos el entrenamiento de la tripulación y el del transporte nos queda el de aumentar el tamaño del astillero que tendremos que valorar con qué nación estamos jugando si vale la pena y que si se va a alargar la campaña lo suficiente como para poder invertir fondos en el tamaño del astillero puede ser que la campaña finalice nuestro astillero todavía esté ampliándose en ese caso habremos perdido fondos inútilmente en el astillero para nada y que podríamos haber aprovechado para invertir por ejemplo en investigación un truco que podemos usar es mirar la pantalla de investigación y la pantalla de la flota para averiguar cuando queremos construir un nuevo conjunto de barcos debido a la finalización de la investigación o la finalización de los barcos si por ejemplo faltan 10 meses entonces podemos construir cualquier ampliación del astillero que tarde 10 meses aquí es donde vemos una lista de los barcos activos en construcción y en reparación al hacer clic en los títulos de la cabecera nos permite ordenar la lista según el tonelaje la fecha de construcción etcétera en la parte inferior de la pantalla hay un botón agregar tripulación marcar este botón nos asegura que nuestros barcos reemplacen las bajas sufridas después de cada batalla siempre debemos marcar esta opción para que nuestros barcos sean efectivos al 100% en las batallas un barco in vain pasa su tiempo en el puerto y en las patrullas locales con esta opción el mantenimiento del barco es más barato pero es menos probable que participe en las batallas que puedan producirse en su área un barco con el estado de control marítimo cuesta más en mantenimiento al mes pero es más probable que participe en las batallas y además aumenta la proyección de fuerza de la nación el estado suspendido sirve para configurar la tripulación del barco a cero los barcos con este estado no participan en ninguna batalla ni contribuyen a la proyección de fuerza es un estado útil para desguazar los barcos también es útil en las campañas avanzadas alemanas ya que siempre tenemos que reducir el tamaño de los acorafados de la flota para poder pagar los nuevos acorafados tenemos un máximo de tres focos de investigación pero muy importante y a tener en cuenta es que centrarse en una investigación o más nos va a aumentar drásticamente el tiempo de completar el resto de investigaciones lo recomendable es usar el foco de investigación cuando tratemos de alinear varias tecnologías con una nueva fase de construcción en caso contrario hacerlo nos va a penalizar el nivel tecnológico general las tecnologías clave para la investigación son motores casco y calidad del blindaje sobre todo este último que con mejores tecnologías obtenemos un blindaje menos pesado y más efectivo para cualquier grosor un buen hábito para encontrar la flota enemiga al comienzo de las batallas es usar la IA para encontrar los buques de guerra enemigos con este botón de aquí o con la tecla de acceso rápido 1 la IA no hace un buen trabajo al elegir el tipo de munición deberíamos encargarnos nosotros de esto como regla general usaremos del tipo alto explosivo cuando no podamos penetrar en el blindaje del buque objetivo así en su lugar vamos a provocar incendios cruzar la T es una buena táctica para barcos blindados y con torretas los desarrolladores tienen contemplado este tipo de táctica para los barcos de la IA donde buscan la posición de ataque con un ángulo que sea capaz de disparar todos sus cañones de una banda por lo que muchas veces veremos cómo se acercan o se retiran de nuestras naves en un ángulo oblicuo un barco armado con torpedos que tiene la popa mirando hacia la proa tiene muchas más opciones de ataque que uno cuya proa mira hacia la popa las primeras embarcaciones armadas con torpedos a menudo tenían sus torpedos disparando en el arco de popa por lo que simplemente tenemos que alejarnos de los barcos armados con torpedos que intentan alcanzarnos tenemos que quedarnos con la idea de que la posición de ataque de torpedos más favorable es la que tiene su barco delante y alejándose de su oponente para hablar sobre los tipos de barcos necesitamos más vídeos así que para profundizar en este tema lo veremos en otros vídeos de momento quedarnos con la idea de que los acorrafados son el tipo de barco más útil literalmente podemos vencer todas las campañas actuales construyendo solo acorrafados son los que tienen los cascos de mayor tonelaje y los que son fáciles de aumentar el desplazamiento llevan armas pesadas y pueden tener la proyección de fuerza más alta en comparación con cualquier otro luego tenemos los cruceros de batalla estos barcos ofrecen poco que no se puede obtener con otro tipo y son efectivamente inútiles en esta versión de juego la recomendación es mejor no construir por el momento también tenemos los cruceros ligeros son los que más probabilidades tienen de aparecer en las misiones de CAFA no son obligatorios tenerlos en nuestra flota pero tener un par en nuestro haber es muy buena idea una vez que tenemos disponibles los lanzadores de torpedos de cubierta para los cruceros estos se convierten en la plataforma principal de lanzamiento de torpedos de hecho las campañas de 1920 a 1930 estarán llenas de cruceros de la IA que lanzarán ráfagas de hasta 20 torpedos contra nuestros barcos para las campañas iniciales tenemos como barcos importantísimos los torpederos son los más pequeños y están diseñados para lanzar torpedos contra naves más grandes y poderosas son nuestras plataformas iniciales de lanzamiento de torpedos también son el segundo mejor tipo de barco en el juego después de los acorrafados ya que cuestan poco dinero y puntos de victoria y pueden causar mucho daño a otros tipos de barcos más costosos a medida que avancemos y juguemos campañas más tardías veremos que se vuelven menos útiles y empiezan a tomar su papel los cruceros simplemente no pueden llevar la misma cantidad de lanzadores de torpedos que los nuevos cruceros teniendo en cuenta todo esto nuestra flota puede estar compuesta por 10 escoltas un par de cruceros y tantos acorrafados como podamos así aseguramos una campaña ganadora y muy divertida también veremos en profundidad el diseño de los barcos en otros vídeos pero mientras tanto para las campañas iniciales estos tips son los que tenemos que tener en cuenta los funnels más livianos suelen ser la forma más eficiente en peso para mantener la eficiencia del motor el timón balanceado esta opción es la que equivale a la mejor opción para esquivar los torpedos enemigos en la era de la posibilidad de fuego de largo alcance es casi inexistente por lo tanto establecemos el blindaje de la cubierta principal de proa de popa de la torreta y casamata en 0,1 los barcos torpederos y los buques con el rol de escolta siempre deben construirse para lograr la máxima mario obrabilidad velocidad movilidad de la torreta y resistencia a las inundaciones las naves capitales deben construirse teniendo en cuenta el largo alcance y la proyección de potencia es su proyección de tonelajes y potencia lo que nos hará ganar el juego lo recomendable a la hora de diseñar un drenaut es establecer el rango máximo aumenta la proyección de fuerza de casco y aumenta la posibilidad de que el barco se involucre en las batallas muy importante montar una torreta de 12 pulgadas en cada extremo del barco montar casamatas de 2 pulgadas en el área detrás de la torreta trasera montajes de tubos de torpedos submarinos por banda y también tenemos que montar todas las mejoras con un mínimo de timón equilibrado armadura compuesta barbeta de nivel 1 proyectiles pesados carga de proyectiles reducida y de carga mejorada usar la velocidad como la opción principal para quitar el sobrepeso y después de esto como alternativa los manparos y el rango como última opción para equilibrar el sobrepeso en cuanto a los barcos torpederos lo mejor es agregar la torre más ligera y el embudo más ligero y agregar un cañón de 2 pulgadas al soporte delantero del casco de esta forma deberíamos tener suficiente espacio para como mínimo dos lanzadores de torpedos de un tubo y deberíamos también establecer los torpedos en mínimo con proyectiles ligeros y proyectiles mínimos de carga mejorada y gastar el resto del desplazamiento para lograr una mayor velocidad el imperio británico tiende a comenzar con un astillero más grande y tiene un presupuesto naval más grande tiene una gran armada pero esa armada está más dispersa el imperio alemán tiende a comenzar con un astillero más pequeño y tiene un presupuesto naval más pequeño superar las campañas tardias realmente requiere un enfoque en construir solo acorrafados y mantenerlos en el mar del norte Alemania tendrá una armada más pequeña que la del Reino Unido pero esa armada estará más concentrada para el resto de naciones que todavía no están implementadas el imperio francés, Italia y Austria-Hungría los van a implementar en esta nueva actualización que está a punto de salir así que hasta entonces dejaremos para más adelante estas naciones aparte de estas naciones en actualizaciones posteriores se espera el resto de potencias como Estados Unidos, el imperio ruso, Japón, el imperio español, etc. En cuanto a las campañas empezamos con la de 1890 que es una campaña tutorial tan solo tenemos que darle al máximo los tres controles deslizantes como hemos visto antes de la pantalla de Finanfas actualizar el astillero y usar la combinación de barcos y flotas que hemos recomendado antes luego la campaña de 1900 es tan solo una extensión de la campaña anterior y es posible que de vez en cuando debamos recortar los fondos para la investigación podemos comenzar a utilizar cascos de la clase Brandenburg y también debemos considerar las secundarias de 2 pulgadas como ineficaces para esta campaña luego en campañas posteriores la campaña 1910 es una campaña intermedia es probable que descubramos que tenemos que administrar activamente el tamaño de la flota y las asignaciones de los fondos en esta campaña después las campañas de 1920 a 1930 se basan en todo lo que se ha aprendido de las campañas anteriores se caracteriza por los destructores que lanzan más de 4 torpedos por sarva y los cruceros que lanzan hasta más de 12 torpedos como se indicó anteriormente sus cruceros formarán la fuerza principal de las plataformas de torpedos nuestros escoltas deben concentrarse en mantener el enfrentamiento lejos de nuestras propias naves capitales y deben intentar atraer a las naves opuestas para que lancen su propia serie de torpedos contra ellas los escoltas de cañoneras funcionan bien en esta época y y y y Gracias por ver el video.